muy buenas a todos gente bienvenidos nuevamente al canal esta vez les traigo otro vídeo acerca de productos para el cuidado de tatuaje y también para mientras estamos tatuando vamos para el proceso y bueno en este caso de la marca yumain no sé si pueden verlo ahí yumain es una marca inglesa la cual es bastante nueva por lo menos para mí no la conocía antes y me ha llamado mucho la calidad de sus productos y bueno aparte de la presentación y demás el cuidado al detalle que tienen tanto en estéticamente packaging y demás como me han mandado la caja súper cubierta con cosas ahí para que no se golpee nada que llegue todo perfecto y demás y bueno la atención al detalle también en los componentes de los productos los cuales bueno vamos a estar viendo ahora un poco y bueno comentarles también que aparte de esto tiene otra más grande todavía variedad de cosas que no vemos ahora mismo pero se las voy a ir comentando para que lo tengan en cuenta también en principio vamos a empezar por el único producto que tengo aquí que es para el cuidado del tatuaje y bueno aquí en la caja indica excelente elección disfruta tu rutina tiene el certificado de producto orgánico aquí también en este olográfico también sin testeado en animal regenera la piel la cura y demás y bueno tiene un QR para escanear que te va a ayudar a la página y te va a indicar mucho más de los productos y bueno dentro de la caja esto se abriría así y dentro de la caja tenemos un un papel ahí que nos indica gracias por elegir yumain productos yumain espero que lo disfrutes tanto como nosotros disfrutamos producirlos muchas gracias yumain esa sería la tarjeta que te envían y luego los productos tiene una loción bálsamo una crema todos estos son básicamente el packaging igual nos indica un poco ampliamente los productos más principales que tiene en este caso grapefruit en té verde y melón hice para una para unos mejores resultados aplicar esta loción dos veces al día directamente en la piel seca tatuada o sea siempre con las cremas lociones y demás una vez que te lavas te limpias el tatuaje tenés que esperar que seque un tiempo antes de ponerte la crema porque si no te estás poniendo crema de loción lo que sea arriba de la piel humedad de la piel húmeda perdón de la humedad y así generas como un microambiente ahí que no 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 está bueno termina siendo contraproducente entonces siempre esperas que se seque la piel y ahí una vez ya seca aplicas la crema o lo que sea dice que está hecha específica para grandes áreas tatuadas y aplicar usando un movimiento circular sobre la piel y esta nueva fórmula ayuda a hidratar la piel mucho más rápido masajear la loción sobre la piel para que la absorba también más más rápido y mejor y bueno como viene es en este tipo de presentación bastante normal y común en la industria de 50 mililitros como para como para uno o dos tatuajes te alcanza y te sobra bueno he hecho en la unión europea y poco más ah perdón dije que eran dije que eran unión europea dije que era de Inglaterra son de Estados Unidos perdón me estoy me estoy llenando un poco pero bueno esta sería la loción luego el bálsamo que nos indica más o menos lo mismo en este caso dice que bueno que antes de usarlo tienes que limpiar la piel obviamente y ponerlo cuidadosamente una vez o bueno cada vez que sientas la piel seca tatuada hasta seis o siete veces por día masajear sobre la sobre la piel seca y va a ayudar a a regenerarlo también esto pueden utilizarlo no solamente o sea una vez que se hacen que se hicieron el tatuaje y se lo curaron y demás pueden utilizarlo tiene piel seca por ejemplo yo pueden utilizarlo también para eso que no solamente es para o sea está formulado para piel tatuada pero eso significa que que está formulado para piel que se está regenerando que necesita ayuda en la hidratación y demás que puede ser la piel de cualquiera sin necesidad de tener hecho un tatuaje así que bueno yo se las recomendaría también para eso porque bueno viene bien también y indica también que es bueno toda esta esta línea es de lo mismo grapefruit, té verde y melón y luego la crema también los mismos ingredientes aplicar sobre la piel tatuada aplicar tanto como se o sea constantemente se refiere hasta cinco a ocho veces por día usar la crema regularmente para poder tener la mayor cantidad de beneficios no te está diciendo tampoco que te pongas mucha cantidad siempre también indico eso que no es necesario ponerse tanta cantidad sino mejor que te pongas poco o sea no poco sino cantidades pequeñas para que se absorba más rápido y si luego necesitas en una o dos horas estás de vuelta a ponerte te pones de vuelta pero te pones mucha cantidad eso no se absorbe te queda toda la piel grasosa, aceitosa y también generas humedad y demás ahí abajo no se te seca nunca se te hacen costras y demás entonces poca cantidad vas veces al día y ya está esto es la crema normal y corriente el bálsamo es un poco más espeso y la loción un poco más ligera que la crema y bueno luego tienen este que es como una espuma para limpiarse el tatuaje antes de ponerse la variedad de productos esta también nos indica acá como utilizar y dice que te la apliques justo luego de realizarte un tatuaje aplicar sobre la piel tatuada y lavarlo luego con agua tibia por los primeros dos días usar hasta tres veces por día dice y bueno dice que es una espuma como decirlo como más espesa y que limpia muy fácil los excesos de tinta y suaviza y calma la piel la verdad que bueno eso de ácido hialurónico lo he visto que se está utilizando bastante y ayuda bastante en la regeneración sobre todo de la piel y hacer la piel seca y bueno nos indica acá 5.5 pH es algo también nuevo no he visto todavía espuma sin tantos productos para el tatuaje con ácido hialurónico así que esto es como una novedad para mí o sea lo había visto en productos para la piel pero no una marca para el tatuaje así que está bueno también algo diferente vamos al halto por acá vamos a empezar con los productos de proceso de tatuaje en principio tenemos este serum no serum dice que no es como adormecer que bueno claramente como el nombre lo indica es para adormecer un poco la piel y calmarla para no para que el cliente no esté tan dolorido y podamos tatuar tranquilamente bien esta presentación nos incluye dentro un papel ahí con las indicaciones que nos dice que ayuda a calmar la piel a que a evitar el dolor y demás dice utilizar el serum en la piel ya abierta o sea una vez que ya tratamos yo que se las líneas podemos poner el serum ese y luego el sombrero y demás ya la piel ya está abierta con las líneas ingresa por ahí y empieza a calmar dice luego de aplicarlo solamente ponemos unas gotas luego de aplicarlo esperamos unos 2 minutos y dice que nos duraría unos 15 minutos más o menos de alivio del dolor esto es más que nada para aplicar sobre zonas más específicas donde el cliente sienta mucho dolor yo que sé cerca de las axilas en el cuello en lugares así zonas más sensibles donde quizás no es un tatuaje tan grande que te lleve mucho tiempo no es una espalda que te va a llevar 10 horas a tatuarla entonces vas aplicando cantidades pequeñas cada vez que vas necesitando y así la verdad que está buena idea el serum este es como un como decirlo como un aceite y bueno tiene este aplicador tipo de goteo para aplicarlo de esa manera esto bueno lo cubriríamos como hay que aplicarlo durante el tatuaje o nos quitaríamos los guantes para aplicarlo luego colocarlos de vuelta o habría que cubrirlo obviamente con film y demás para que no se contamine nada y bueno está además de decir que no vas a apoyar la punta del esto sobre la piel y luego meterla aquí de nuevo pero bueno es un frasco de vidrio ya les digo la presentación y calidad de todos los productos me gusta mucho me llama mucho la atención y bueno lo voy a estar probando y les voy a dejar un vídeo también sobre cómo funciona qué resultado me ha dado y demás la verdad que lo veo un producto muy prometedor y la marca sobre todo también muy prometedora y me llama mucho la atención las cosas que puedan llegar a estar haciendo también más adelante aquí también se indica tenemos un sticker que nos indica la fecha de vencimiento en este caso noviembre del 2026 y bueno paso a otros productos en este caso hemp wax que es como una cera como un el váter de toda la vida para tatuar bueno toda la vida noviembre hace unos años antes se utilizaba la vaselina ahora se utilizan más los butters ya que la vaselina es totalmente contraprodugente y bueno es un ya les digo un váter para tatuar lo cual eh trae aceite de coco eh manteca de no sé qué de calité o algo así eh y bueno entre otros aceites de kernel no sé cuánto o luz no sé cuánto eh y bueno aceite de de cannabis sativa eh fragancia y demás cosas eh obviamente bueno como dice ahí hemp wax y por los dibujos lo habrán incluido que que tiene aceite de cannabis eh dice se aplica directamente sobre la piel mientras estamos tatuando y demás o sea es un es un váter y ya sin más viene cubierto obviamente para 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 protección para que no se ponga malo el producto bueno fragancia la verdad que no tiene mucha mucha fragancia es más como una una fragancia así como a crema más eh o sea una fragancia más eh artificial y no es como más ahí natural está bueno pero no es algo así digamos que te uff que te llame la atención el olor eh esto también bueno a ver estos productos no los he probado aún solamente estoy haciendo un overview de la de los productos y ya luego cuando haga cuando los utilice les haré un video seguimiento de 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 cómo funcionan y demás pero pero me dice que tiene eh ingredientes naturales premium como les dije de aceite de palma de de crema de carité aceite de coco de 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 cannabis y demás entre otras cosas y dice que que calma y 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 bueno también dice que alivia un poco el enrojecimiento y el dolor en teoría al tener esto de cannabis y demás debería también aliviar un poco eso del dolor según dice ahí es parte de lo que ellos prometen y bueno también algo que está bueno dice que se absorbe rápidamente que no queda ahí todo pringado todo sucio en la piel y bueno vamos a pasar a bueno esta tiene un valor perdón les voy a decir más o menos los valores esto no no lo recuerdo bien pero veintinueve euros eh esto que es un producto para para esténcil veinticuatro eh bueno la la espuma de ácido hialurónico si la quieren ustedes para colocársela a sus clientes eh eh durante o al finalizar la sesión vale dos euros el serum es un poco más más caro pero bueno ya por lo que trae es es lógico eh aparte de que se aplica en pocas cantidades también va a durar mucho eh 40 40 euros eh vamos a volver a bueno la espuma la espuma esta 15 euros es un bote bastante bastante grande eh tiene un color bastante particular la verdad generalmente la espuma suena ser más transparente y demás está más ahí como un color medio medio cobre medio medio extraño eh y bueno dice espuma de limpieza con de pantenol que es algo que suelen tener las cremas generalmente para tatuajes y demás eh algunas suelen tener eso y bueno también dice grapefruit, green tea y melón lo mismo que los productos que habíamos visto y bueno, se utiliza lo normal como cualquier espuma para limpiar el exceso de tinta y demás el de pantenol dice que ayuda a hidratar y a calmar la piel y bueno, que al limpiar con la espuma y demás quitamos bastante disconfort del área tatuada ya que bueno, en teoría esto lo pones, lo dejas un rato que actúe y después lo quitas entonces limpias y aparte de limpiar ya calmaste un poco la zona bueno, también tiene aceite de coco y muchos otros productos más que ayudan a calmar y a regenerar la piel la verdad que me gusta mucho, ya les digo, la presentación y todo de sus productos está muy bueno y bueno, el Sticky Stuff que dicen ellos es el producto estrella también de la marca que es un producto para estés y tiene como si fuese como gelatinoso parece no me sale la palabra la consistencia es como gelatinoso y también Green Tea, Grapefruit y Melón y bueno, es un gel para transferencia de tatuaje, lo dice ahí y se utiliza como cualquier otro dice que luego de aplicarlo y colocar el estésil habría que dejarlo secar entre 8 y 10 minutos que es algo obvio pero que no mucha gente hace y luego cuando está tatuando se queja de que el estésil se les borra y le echa la culpa al producto y no es el producto sino que hay que dejarlo secar para que así no se borre luego bueno, de esto no hay mucho que hablar más que probarlo y luego decirles que me parece con respecto a otras marcas que haya probado y demás ya les digo, este es un video más o menos overview así en generalizado mostrando los productos que tienen y ya luego les comentaré más adelante mi opinión sobre cómo funcionan y demás de momento es para que conozcan la marca, sepan los productos que tienen y se familiaricen con ella y bueno, comentarles que también tienen tipo films adhesivos para el cuidado del tatuaje también ellos le llaman 911 Derm, o sea 911 Derm que es el, ya les digo, el film este adhesivo luego, bueno, todos los productos para el cuidado que ya hemos visto y luego algo que no tenemos aquí es, bueno, también viene el film adhesivo ese viene tanto en en unos sobrecitos de 10, así pequeños, como para darle al cliente o el rollo para usarlo ustedes y también viene un bote grande de jabón tipo blue soap o green soap como se suele llamar para limpiar y demás mientras estamos tatuando eso es otro de los productos que no tengo aquí para mostrarles pero sí que sepan que está en la página así que si están necesitando productos para para el cuidado o para el proceso del tatuaje conozcan la marca vayan a la página, miren un poco de lo que tienen los precios están bastante bien por la calidad de los productos pero bueno, se las recomiendo más que nada al principio porque es una marca que veo que presta mucha atención al detalle tiene componentes que no he visto en otras marcas y bueno, ya por eso me gusta bastante y estoy seguro que cuando la pruebe me gustará aún más nos vemos en el próximo video hasta luego y y y y y y